¿Cómo elegir el bolso perfecto según la ocasión o cómo te quieras ver? ¡Hola, bellas! Y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Andrade Otrus, tu asesora de imagen personal, y hoy venimos a ver las claves para elegir siempre el bolso perfecto. ¡Empezamos! Lo primero que vamos a hacer va a ser dividir bolsos en pequeños, medianos y grandes. Y luego, esos bolsos los vamos a dividir en muy formales, medio formales o informales. Ya sabemos que los bolsos por tamaño son pequeños, medianos o grandes, pero ¿qué diferencia un bolso formal de un bolso informal? Pues lo primero de todo es la estructura. Cuanta más estructura va a tener un bolso, más formal lo vamos a ver. Sin embargo, cuanto menos estructura vaya a tener el bolso, menos formal, es decir, más informal, lo vamos a ver. Y eso nos va a venir súper bien para identificar qué bolso escoger según la ocasión. Y también cómo vamos a poder transformar un look simplemente con el bolso. Os voy a poner la primera prueba y luego empezamos. Yo hoy voy así. Es un look bastante... es formal, ¿vale? No me iría, yo qué sé, a una paella, a hacer una paella o al campo con este look. Pero este look se puede combinar de formas en las que nos pueda servir. Para tomar un café con una amiga, para ir a una cena, para algo mucho más formal o para ir a trabajar. ¿Y cómo lo solemos diferenciar? Por el bolso muchas veces. Y es que si yo este look lo combino con este bolso, seguramente me vaya a trabajar. Porque los bolsos grandes y con poca estructura nos dicen que necesitamos llevar muchas cosas, que tenemos que ir más cómodas porque necesitamos llevar bastantes cosas. Entonces, a un sitio formal tú no tienes que llevar muchas cosas. De normal tienes que llevar muchas cosas al trabajo, a hacer recados, a lo que sea. Por lo que el hecho de poner un bolso grande y sin estructura en un look un poco más formal, lo que hace es quitarle un poco de formalidad y hacerlo más casual. Sin embargo, si yo me pongo así, es probable que también vaya a trabajo, pero tenga una reunión de trabajo, o vaya a quedar con un cliente, o tenga menos cosas que hacer ese día. O que sea más formal la ocasión. Porque vemos que es un bolso más pequeñito, sigue cambiando cosas, pero ya no es tanto como antes, y encima es mucho más estructurado. Entonces vemos que cambia bastante, ya es como más businesswoman elegante. El otro era más businesswoman en un día ajetreado, hoy es más businesswoman en un día un poco más relajado. Pero qué pasa si yo ahora mismo a este look le pongo un bolso más pequeño, pero que no sea tampoco del todo formal, un poquito, ¿no? Pues seguramente yo me vaya a alguna cena, me vaya a comer con mis amigas, o con mi novio, o con quien sea, tenga alguna cita, o simplemente pues me vaya a tomar un café y quiera ir mona. ¿Por qué? Pues porque a esos eventos realmente no necesitamos muchas cosas. Con tener el móvil, las llaves, la tarjeta, la cartera, o algo así, algún papelito o algo, ya estaría. Entonces el bolso ya nos dice que a trabajar no vamos. Porque así, pues de normal no vas a ir a trabajar, porque necesitas cosas. Pero tampoco le da ese toque 100% de formalidad, ¿no? Como más formal, pero sin llegar al extra. Que sí que pasa cuando de repente nos ponemos esto. Si tú de repente vas así, sabes que vas a un evento mucho más formal. ¿Por qué? Porque estas carteras se caracterizan por el uso en eventos muy formales. Estas carteras simplemente tú no te llevas esto para ir a tomar un café, para ir a comer, para ir... No, porque al final es incómodo. Esto te lo vas a llevar a un sitio que realmente tú puedas dejarlo ahí, puedas irte, volver, tal, que no te pasa nada. Sobre todo eventos privados, pues a bodas, a eventos de trabajo, a cosas más formales, más de ir a un sitio que sea algo más privado. Nadie se iría con esto a trabajar, por ejemplo. Entonces ya este look está cambiando simplemente por el bolso. Entonces, aquí vienen las claves para elegir los bolsos. Cuanta más informal sea una situación, más grande el bolso. Cuanto más formal sea una ocasión, más pequeño el bolso. Cuanto más informal sea una ocasión, menos estructurado el bolso. Y cuanto más formal sea una ocasión, más estructurado el bolso. Pongamos, ¿vale? Que estos dos son grandes, ¿vale? Este es más mediano, pero no tengo un bolso grande estructurado. Si estos dos fueran iguales, ¿vale? Simplemente cambiara la estructura del bolso. Este bolso sería para looks o para ocasiones más informales y este para más formales. Porque ya habéis visto que esto queda más informal que esto. Y es sobre todo por la estructura del bolso. Y en este caso porque es un poquito más pequeño. Pero imaginaos que son de las mismas proporciones. Lo mismo va a pasar con los bolsos pequeños. Cuanto menos estructura tenga un bolso, más informal va a ser. Para ocasiones más informales. Sin embargo, cuanto más estructura tenga el bolso, más formal. Y si es muy formal, como hemos visto antes, que no tenga correa. Es mucho mejor de mal. Y ahora, ¿qué más podemos, qué tips os puedo dar aparte de estos para encontrar el bolso perfecto para cada ocasión? Pues ya lo hemos visto muchas veces. También os dejo aquí los efectos visuales de los bolsos. También os dejo aquí un vídeo de Eleva Tus Outfits. Que también digo cómo elevar los outfits a raíz de los bolsos. Pero también podemos optar por elegir un bolso que tenga que ver con las vibes del outfit que llevamos. Por ejemplo, por mucho que yo me vaya a algo un poco más informal, este look no da vibes de absolutamente muy informal. Entonces, por ejemplo, con un bolso así, sí, no queda mal. Pero estamos perdiendo el mood del look. Es como que no he pensado, simplemente he pensado el outfit y me he puesto un bolso. No está elevando el look. Sin embargo, ya el simple hecho de poner el bolso del color como menos llamativo o menos predominante del bolso, hace que el look se eleva bastante. Es algo también que genera un poco más de informal, pero estamos generando una combinación. Lo de llevar los zapatos. En combinación con el bolso, hace años, que ya no es tendencia, en plan, ya no es norma. Se puede hacer y no queda mal, en absoluto no queda de modelo, no queda pasado de moda. Pero se han abierto muchísimas posibilidades acerca de cómo combinar los complementos, sobre todo los bolsos. Y una de mis favoritas es tener el bolso de un color poco predominante del look. En este caso, en vez de elegir un bolso negro, que sería el color predominante del look, he escogido ponerle el color menos predominante. Y así lo que hace es potenciar ese color menos predominante y eleva mucho el look. Lo podríamos hacer con este, o con este realmente. Puede ser más así. O como el otro. Pues si realmente lo que queremos hacer es quitarle vibes de formalidad a un look muy formal, pues sería quitarle de esta manera. Ponerle un bolso un poco más informal, que encima no tenga nada que ver con el bolso, porque rompe con la estética del look. Si es lo que queremos. Así que si queremos continuar con el mood del look, sería coger el color menos predominante y elegir un bolso en ese color, que sea, pues si es más formal el look, más formal. Si es más informal, más informal. Pero si queremos romper con ese mood y hacerlo un poquito más formal o un poquito más informal, pues sería coger un color totalmente diferente que rompa y que sea más informal en este caso. Si fuera un look más informal, pues cogeríamos un bolso más pequeñito y más estructurado y se lo pondríamos y así rompería. Si no lo habéis entendido, creo que lo he explicado bastante bien, pero yo como en mi cabeza lo tengo, no sé si lo explico 100% bien. Así que ya sabéis que cualquier duda me lo dejáis en comentarios. Así que bellas, este sería el vídeo y los tips de cómo escoger el bolso perfecto según la ocasión. Lo he hecho con un look un poco más formal porque sé que es el que más problemas nos suelen dar, ¿no? Los looks más formalitos, más tal, más que looks informales. Pero que a la vez os sirve para el día a día porque este look es un look que yo puedo ir así por la calle sin problema. Así que darle a la cara a mi y les ha gustado y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar porque ya sabéis que me ayudáis mucho compartiendo los vídeos. Suscribiros al canal y activad la campanita porque subo contenido todos los días menos los sábados y así no os perdéis nada. ¡Nos vemos!